Para todo el país, uniendo cada departamento de Colombia, desde la capital del Eje Cafetero. Este es el informativo nacional. Dirige Feivir Beltrán. Mucha atención, que según la Contraloría General de la República, irregularidades en proyectos financiados con las regalías ponen en vilo 2.34 billones de pesos. Ojo a esta cifra, 2.34 billones de pesos. Edgar Ramírez, desde la ciudad de Bogotá, nos amplía esta alarmante noticia, con esta cifra que pone en riesgo las regalías de todas las regiones. 841 contratos financiados con recursos de regalías fueron analizados por la Contraloría General de la República, con el fin de combatir la corrupción del país. Hemos logrado conseguir que dicho modelo nos arroje más de 99 alertas en proyectos que se están ejecutando con los recursos de regalías, por más de 2.3 billones de pesos. Y es que en solo tres meses se evidenciaron 528 contratos con inconsistencias en 359 proyectos financiados con estos dineros. En tiempo real podemos ver el movimiento de cada uno de los recursos de regalías, ya sea en los proyectos aprobados, en los que están en ejecución. Para evitar la corrupción, entidades como el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría General de la República se articulan en la supervisión de estos recursos. Evalúa el desempeño de cada alcalde, también de cada gobernación. Si hay un municipio que esté por debajo de ese rango medio de ejecución, será intervenido para que reciba la asistencia técnica y en su momento, si es del caso, también para que no ejecute más recursos de regalías. 96 proyectos financiados con recursos de regalías por 1.26 billones de pesos estarán bajo la lupa de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías del Ente de Control, quien inició 25 actuaciones especiales, generando 8 hallazgos fiscales por un valor cercano a los 84 mil millones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.